Vladimir, empezamos contigo. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Vladimir, de TUDN. Preguntarte cómo encuentras el equipo después de esta semana de trabajo que tuvieron. Uno sobre el tema que hay de las tarjetas, que hablaste con ellos, cómo no perder esa intensidad, pero tampoco perder la desconcentración. Y la otra, pues es un partido importante porque es el previo a lo que es el clásico de la ciudad, ¿cómo los haces sentir en ese ambiente? Gracias. La verdad es que hablar de las pulsiones, lo hemos tocado ese tema con los muchachos, pero son circunstanciales. La verdad es que la de Pachuca son cosas que seguimos diciendo. De repente, sobre la carrera en la que va Angulo, es difícil identificar dónde va a poner el pie cuando justo pone su pie a Viles. No es una entrada artera por atrás, no es con intención de lastimar al compañero de profesión. O sea, el pie lo pisa justo en donde empieza el tobillo y el zapato, porque ahí va a pisar Angulo, no es porque va a pisar al jugador. Entonces, son circunstancias de que ahora se están tomando en cuenta y lo hemos trabajado, no hemos hablado de que hoy desafortunadamente esas jugadas están, no nada más a nosotros, a todos los equipos se las están marcando como circunstancia de roja. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso, tratar de ser más astutos, tratar de no regalar ese tipo de jugadas. Pero bueno, pues es parte de lo que está pasando en el fútbol. No es solo Tigres. Si fuera solo Tigres, nos ocuparía muchísimo que estuviéramos haciendo malas cosas nosotros para recibir esas tarjetas, pero ha sido una media dentro del fútbol. Entonces, hoy tenemos que acostumbrarnos a eso. Sí, es un buen partido, un buen partido. Santos ha hecho bien las cosas y nosotros tenemos que retomar la senda del triunfo. Juan Carlos Jiménez, buen día Miguel, Periódico El Norte. Miguel, vimos que ayer estuviste checando con qué defensa te ibas a jugar mañana contra Santos. Te quería preguntar qué ganó ahí, si el ritmo que trae algunos jugadores que aparentemente como Fulgencio iban a habilitarse en esa posición o ibas a darle oportunidad a Loroña, a Hugo Ayala. Y la otra, tu opinión sobre la llegada de Samir Santos. Bueno, sí, para eso sirve el trabajo de la semana, para eso sirve el interescuadras, para ver diferentes posiciones, qué te convence, qué no te convence, qué ves bien, qué no ves bien. La verdad es que Raya ha hecho un buen torneo, pero bueno, pues también arriesgarlo mucho como carrilero, cuando sabemos que tiene un tipo que ataca por esa banda, pues obvio que también nos pone a pensar a nosotros de qué forma el equipo queda mejor parado, sin perder la necesidad de ataque, y me parece que Loroña nos puede dar esa situación. La llegada de Samir, bueno, pues ya se dio lo que esperábamos, una plaza, se dio la situación de que se nos abrió esa posibilidad, y bueno, pues es un buen defensa, una defensa que viene a ayudar a seguir siendo sólido el equipo y a tener defensas para rato, ¿no? Porque con 27 años es un tipo que nos puede durar bastante todavía, ¿no? Gracias, Alex. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Precisamente con la llegada de Samir, ¿qué estructura ves más viable mantener o darle una continuidad? Sé que te gusta tener esa flexibilidad en tus formatos de juego, pero si se pudiese asentar una es con línea de tres centrales para darle cabidas a Samir, al mismo angulo, o cómo ves a tu equipo. Y la otra sobre Santos, ¿a qué atribuyes que Santos se le ha complicado mucho a Tigres de local en ocho años la última victoria de Tigres en este escenario? Bueno, pues veremos. Primero hay que ponerlo a tono, ¿no? Él viene de estar parado completamente, de trabajar prácticamente lo individual, y primero es ponerlo a tono a que nos alcance en esa posibilidad, que se conozca con sus compañeros y pueda entrar en la estructura y ahí veremos qué nos conviene. La verdad que en el torneo hemos trabajado con cuatro y con cinco y el equipo se ha manifestado bien. Afortunadamente tenemos variantes, tenemos jugadores, tenemos competencia, entonces nos dará esa fortaleza cada día más, ¿no? Y bueno, pues un central de esa categoría viene a sumar la fortaleza del grupo atrás. Pues no sé, son equipos rápidos, son equipos intensos. A veces la mala fortuna de fallar el último partido, estuvimos encima de ellos, no la pudimos meter. El último partido les ganamos, entonces tampoco es que hace ocho años, ¿no? La verdad es que hay que ir tomando en cuenta lo que va pasando. Y como siempre lo he dicho, cada partido es una historia diferente y vamos a tratar de cambiarla, ¿no? Aguirre. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día, Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. En el sentido del Santos, ¿qué es lo que te ocuparía más? Obviamente tu equipo, pero con respecto al Santos, ¿qué es lo que más te preocupa de su estilo de juego actual y con qué once inicial vas a jugarlo? No, nos ocupa el equipo, nos ocupa el rival siempre, estar conscientes de sus fortalezas, tratar de explotar sus debilidades. Entonces, lo hemos trabajado, lo hablamos, hoy tuvimos video, lo vimos y analizamos al rival. Y bueno, pues a salir con todo, a buscar otra vez esa senda del triunfo que necesitamos para poder seguir pelando la parte de arriba de la tabla. Arrancamos con Loroña, con Ayala, con Reyes, con Aquino, Guido, Rafa, Córdoba, Nico, Luis, André y Nahuel. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Buen día. Matías Llero, hoy para Once Diario. Bueno, justo iba por ese lado, sobre Hugo Ayala. ¿Cómo lo ves a él? Hace rato que no juega, pero la experiencia habla por sí sola. ¿Cómo lo viste esta semana? ¿En lo que probabas, sacabas, metías a uno? ¿Qué hablaste con él? De saber que tiene estos momentos y que tienes que aprovecharlos, porque por ahí se le pueden dar en poco tiempo. La verdad es que no hay mucho que hablar con Hugo. Hugo sabe perfectamente bien lo que tiene que hacer. Es un tipo, como lo has dicho, con mucha experiencia. Ha entrenado muy bien desde que arrancó la pretemporada. Eso tampoco hay que pedírselo. Es un profesional con toda la extensión de la palabra. Es un tipo bien entregado, bien dedicado. Hoy se le abre la posibilidad de iniciar otra vez. Y él lo va a hacer seguramente con esa determinación y esa buena actitud que siempre ha tenido. Circunstancias, reitero, de ir creciendo, de hacerte un tipo viejo de experiencia, viejo en el sentido deportivo, porque tiene 34, 35 años. Está pleno en la vida. Yo lo dije el otro día, quisiera yo tener 35 años. Pero bueno, creo que para el fútbol va siendo un jugador con más tiempo de estadía. Y bueno, pues ahora a mostrar lo que siempre ha hecho. Reitero, ni tengo que hablar con él. Sé la capacidad de Hugo. Tenemos plena confianza en él y por eso lo usamos siempre. Cuando hay posibilidades y cuando no, y las abre él con su trabajo, ahí está. Entonces, no hay mucho que hablar. Hugo está consciente de lo que viene y seguramente hará su mejor esfuerzo. Muchas gracias, señores. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias.